Seguimos con información internacional y ahora para comentarles que el actor Jeremy Renner está en estado crítico tras tener un accidente con su vehículo. No quita nieves. La familia guarda absoluta reserva sobre el estado de salud del hombre de Hollywood. El actor estadounidense Jeremy Renner está en estado crítico por la gravedad de las lesiones que sufrió mientras estaba quitando nieve. Se desconoce dónde se produjo el suceso, aunque el intérprete de 51 años tiene una casa en Nevada. El estado está siendo uno de los más afectados por el temporal que afecta al país. Renner es una de las grandes estrellas de la saga de los Vengadores en la que interpreta a Hawkeye. Además, ha sido nominado en dos ocasiones al Oscar a Mejor Actor Principal en Tierra Hostil y Secundario en The Town.